Se que muchos no entienden la decisión No me juzguen por favor, hoy me le rendí a la vida Hubo cosas que ya no pude aguantar Te pido perdón mamá por esta cruel despedida Desde arriba a todos los cuidaré Con mi apa ya me junté y nadie podrá separarnos Siempre alegre quiero que a mí me recuerden Cuando paseaba en la troca por toditos los virreyes No es adiós sino hasta pronto mis amigos Cuando se acuerden de mí, tómense una bien helada La casa de piedra nunca será igual Para siempre quedará con las luces apagadas Solo quiero mirar a todos contentos Y si es que existe otra vida, algún día nos juntaremos No se culpen ni traten de comprender Un recuerdo les deje que nadie podrá borrarles Amistades presumo que me sobraron Solo nunca me dejaron Y eso se los agradezco Quiero pedirle perdón a mis hermanos Y si un día les hago falta Solo miren para el cielo Mi familia fue para mi un gran orgullo Quise ser como mi padre Y eso a mí se me notaba Trabajando saben que me la llevaba Con mi madre quedé solo Y fui el hombre de la casa No es adiós y saben que no me despido Aunque no me vean entre ustedes Yo sigo No estén tristes ni se pongan a llorar Mejor pónganse a pistear Así como me gustaban Les repito no quiero que sientan culpa La decisión ya tomé y no tiene lucha En vida fui un muchacho muy alegre Y espero nunca se olviden Del cristián de los virreyes En vida fui un muchacho muy alegre Y espero nunca se olviden Del cristián de los virreyes Del cristián de los virreyes Y espero nunca se olviden Altyazı M.K. ¡Gracias!